¿Y cómo vamos a hacer para mantenernos jóvenes, pero sobre todo energéticos y muy saludables, así sanotes? Y por ahí, bueno, pues ya vernos hermosos y hermosas, ¿por qué no? Bueno, pues hoy nos lo dice el doctor Alexis Lodigiani, es nuestro médico bariatra especializado en nutrición, en fitness y sobre todo en anti-envejecimiento. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, un placer estar aquí de vuelta, ya había estado hace dos semanas, pero sin ti, ya te extrañabas. Ay, igualmente, doctor. Es un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Oye, doctor, a ver, hay algo que escuchamos mucho y que son los famosos anti... ¿qué? Antioxidantes. Antioxidantes, y que si el jugo de no sé qué es antioxidante y que eso es buenísimo, pero en realidad, ¿qué son y para qué sirven? Ok. Primero tenemos que empezar así más o menos a definir qué es anti-envejecimiento, que no lo voy a hacer completo aquí porque es poco tiempo, pero básicamente es una nueva ciencia en la que estudias por qué envejece la gente y qué puedes hacer para retroceder esos cambios. Se hizo un estudio como hace 45 años que detectaron las Blue Zones, zonas azules, que es donde vivía o vive la gente más longeva, que están en conjunto y es Okinawa, Japón, Sardinia, Italia, Nicoya, Costa Rica y Loma Linda, California. Hacen un estudio y preguntan y empiezan a analizar los hábitos de estas personas y uno que les bota mucho es que llevan dietas hipocalóricas, es decir, con pocas calorías. Hipo es abajo, calorías, calorías. Y esto les llama mucho la atención y se ponen a investigar y pues lo que hacen es siempre sobre una rata, le das a una mucho de comer y otra poco de comer y siempre la que come más se muere antes. Y pues bueno, lo vas haciendo con especies más grandes y te vas dando cuenta que se comporta, ¿no? Y empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta que lo que sucede y lo que nos envejece, bueno, una de las cosas que nos envejece, que sería en lo personal, digamos que mi primera barrera de anti-envejecimiento, es los radicales libres que liberas, ¿sí? Todos estamos constantemente liberando radicales libres porque estamos transformando moléculas de glucosa en energía y lo que sucede en ese momento es que liberas un radical libre. Un radical libre no es más que un átomo, si recuerdan un átomo tenía el núcleo donde tienes los protones y los neutrones y alrededor tienes electrones y generalmente están estables. Cuando pierde un electrón, pues se necesita aparear y juntarse con otro átomo para formar una molécula o que le presten un electrón para estabilizarlo. En el momento en el que pierde ese electrón, pierde estabilidad y empieza a volar por todas partes buscando estabilizarse. Lo que sucede es que cuando nosotros transformamos glucosa en energía dentro de la mitocondria, tenemos la célula que está rodada por una membrana, tenemos el núcleo donde tenemos toda nuestra información genética y tenemos el motor de la célula que se llama mitocondria. Aquí es donde se lleva a cabo esta reacción, es el ciclo de Krebs donde transformamos adenosine trifosfato en adenosine difosfato, que no importa mucho que sepan qué es y para qué es, pero si el tri al di te está diciendo que pasaste de tres fosfatos a dos, entonces tuviste que liberar una molécula. Oye, eso que estás diciendo de los radicales libres que salen volando, ¿cuántos salen volando? O sea, ¿salen volando dentro de nuestro cuerpo? Claro, en cada una de nuestras células, si salen millones. O sea, el tú darle una fumada son miles de millones de radicales libres que estás metiendo a tu cuerpo. La radiación del sol son radicales libres que están pegando sobre tu cuerpo, la contaminación tiene radicales libres, pero nosotros, per se, simplemente por el estar comiendo y tener nuestro metabolismo para movernos, estamos liberando estos radicales libres. Entonces, si tú lo analizas y tienes una célula y tienes el DNA en el núcleo, pues al tú liberar estos radicales libres son como, digamos, que balitas, como municiones que salen volando y literal salen de nuestro cuerpo. O sea, están radiando constantemente. Entonces, todo lo que esté en su camino lo van a perforar. Y ese es el problema, que empiezas a dañar todas las células de alrededor, empiezas a dañar la membrana celular y empiezas a dañar el DNA. Ok, ¿eso sucede siempre que comemos, siempre que tomamos algo? Siempre que tomamos algo, siempre que comemos, siempre que hacemos ejercicio, siempre que transformamos una caloría en energía, vamos a liberar radicales libres. Entonces, la naturaleza es muy sabia y estamos en este planeta y nos hemos ido acoplando porque hay diferentes alimentos y hay una gama de alimentos que tienen antioxidantes, que lo que van a hacer es capturar estos radicales libres para evitar que dañen la membrana celular, que dañen el DNA. El problema real es que si tú dañas el DNA, te acuerdas que es una espiral y tiene ahí unos enlaces, si tú botas esos enlaces, ya la cadena de DNA queda dañada y muta, ya no es la misma información genética. Y la siguiente célula sale chueca, ahí, dañada. No sale dañada, pero no sale igual. Entonces, al tú tener muchas réplicas, entonces cada vez te alejas más a la información genética original que tenías y por eso vamos envejeciendo. Por eso el proceso no es lineal, lineal es que fuera así, logarítmico es que de repente se va hacia arriba. Entonces, cuando llegas más o menos a los 65 años, se va para arriba y envejeces mucho más rápido, 125 veces más rápido que un niño de 12. Ok, entonces, a ver, lo que nos quieres decir es que si nosotros comemos lo que tendríamos que estar comiendo, ¿podríamos evitar estos radicales libres? Exactamente, no los podemos evitar, pero los podemos, digamos, que neutralizar. Ok. Entonces, la manera en la que yo veo la nutrición, y a mucha gente le parece extraño y no veo por qué, pero, o sea, es básicamente lo que yo meto a mi cuerpo tiene que servir para algo. Claro. O sea, más allá de que sí es dañino, tiene que servir para algo. Entonces, si yo me estoy comiendo una caloría vacía, o sea, un pan bimbo, una Coca-Cola, este, alcohol, cosas que me dañen, lo tengo que registrar en mi mente, tengo que ser honesto, ¿no? Y eso sé que no me va a ayudar en nada, simplemente me va a hiperoxidar. Ok, pero hay forma en la que dices, bueno, me porté mal, estuve tomando todas estas cosas y comiendo estas cosas que no debía, ¿ahora lo voy a compensar con esto otro? Podríamos hacerlo, pero lo ideal es que toda la comida, y se requiere de disciplina, y se requiere de persistencia, y se requiere de ser conscientes, es que lo que metamos en nuestro cuerpo, una, nos nutra, y dos, tenga antioxidantes. Y casi todo en la naturaleza tiene antioxidantes. Ok. Este, los vegetales, a diferencia de los animales, van a tener como 64 veces más antioxidantes. Ok. Entonces, así, para que les quede clarísimo, básicamente, un antioxidante lo que va a hacer es capturar un radical libre para evitar que haya daño, tanto en información genética como en las membranas celulares. Ok. El problema de que se dañen las membranas celulares es que se vuelven rígidas, hay un proceso cicatrizal, que va cicatrizando, y se va haciendo rígida la membrana. Entonces, todo eso de las células se vuelve rígido, y entonces, cuando se pliega, por ejemplo, en la piel, te salen arrugas, porque ya no está tan flexible. Ok. Entonces, se marca la arruga. O, por ejemplo, en el ojo. El ojo se empieza, igual, a cicatrizar, y entonces ya no enfoca tan bien, porque ya no es tan flexible el lente ocular, y entonces, por eso, con la edad, vas perdiendo la vista. Ahora... Las articulaciones, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos queremos proteger? No nada más para vernos bonitos, que está increíble vernos bonitos y verte bonita, pero, funcionalmente, nos conviene estar bien y estar protegidos. Totalmente. Entonces, ¿qué alimentos comemos? Claro. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Que ya el doctor me dijo que tengo que comer cosas sanas. ¿Cuáles son? Pues, hay muchos alimentos que, básicamente, un antioxidante van a ser vitaminas, hay minerales, hay flavonoides, hay carotenos, hay resveratrol. Esto nos va a proteger, ¿ok? ¿Y de dónde sacamos esto? Yo diría que la fuente principal serían los vegetales, porque los podemos comer en abundancia, pero hay una escala que se llama escala OROC, que la pueden buscar en internet, así poner Google, y van a aparecer todos los alimentos con su capacidad antioxidante. Y lo que más antioxidantes tiene son las especias, eso es lo increíble. Por ejemplo, el chile que consumimos muchísimo en México tiene muchísimos antioxidantes. La pimienta tiene muchísimos antioxidantes. Lo que más tiene es el clavo. Hoy, justo en Instagram, subí ahí una foto de moliendo el clavo, y me preguntan, ¿pero qué? ¿Me lo unto? Por eso te digo que las preguntas son muy raras. Sí, no, no, pero pues sí, sí. Pues no, generalmente, el clavo lo utilizas como especia para condimentar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el sabor es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, le pones una pizca a tu café. Y entonces, si tú durante todo el día estás utilizando estas especias, todo el día le estás metiendo antioxidantes y todo el día te estás protegiendo. Entonces, hay que saber cuáles son. Oye, a ver, mencionaste el clavo. El clavo. Clavo de olor va perfecto con cosas como chocolate caliente. Como café. Que no sé si vas a decir que chocolate caliente se puede comer. No, el cacao es un excelente antioxidante. No nada más porque tiene triptófano y nos relaja, sino que tiene propiedades antioxidantes. El cacao, la canela, el clavo, cúrcuma, tumérico, todas estas especies que utilizan, por ejemplo, en la India, van a tener alto contenido. Las moras es algo de lo que más tiene. Tiene resveratrol. Todas las verduras y todas las frutas que veamos que tienen estos colores rojo, brillante, morados, oscuros. O sea, moras. Moras. Fresas. Las fresas van a tener. Pero entonces, fresas, cerezas, frambuesas, zarzamoras, mora azul. Exacto. Y por eso dicen las uvas, por eso dicen que el vino es un antioxidante, porque sí lo es, porque de la cáscara de la uva sale el resveratrol. Entonces, si tú tomas vino, sí va a ser un antioxidante. Ahora tienes que ponderar la cantidad de azúcar que tiene y el alcohol que tiene, porque te podrías comer nada más las uvas, ¿no? Claro. Ok. Hay muchísimos alimentos. Todas las hojas verdes van a tener muchísimos antioxidantes. Entonces, antioxidantes como espinaca, como kale, como alcachofa, todo lo que sean hojas. Ok. Entonces, eso lo queremos meter a nuestra dieta. Eso nos va a ayudar muchísimo. Ok. Entonces, sería, no importa qué coma, pero además le voy a agregar hojas verdes más las moras. Claro. Por ejemplo. Si empezamos a balancear nuestros alimentos y empezamos a diseñar una dieta que la podemos diseñar nosotros, incluimos eso, ¿no? En tus desayunos y unas frutas, pues sí, y unas moras y unas nueces. Las nueces también tienen alto contenido de antioxidantes. Y las semillas y las frutas, ¿no? Las manzanas, pues tienen ese color rojo. Entonces, todo el tiempo te estás... Oye, ¿y el jitomate? El jitomate también. Ahora, esto es una manera y la otra manera es suplementándote, metiéndote directamente vitaminas como vitamina C, vitamina E, vitamina B, A, con encima Q10. Déjanos hacer una pausa y regresamos y nos dices en qué momento podemos tomarnos estas vitaminas, ¿no? Para que nos hagan el mejor efecto. Porque ya lo dijimos, queremos estar energéticos, sanos y por ahí, why not, bellos y hermosos, regresamos en un momento. Estoy platicando con el doctor Alexis Lodiyani, médico anti-envejecimiento, sobre justamente cómo lo que comes se refleja de inmediato en tu cuerpo, en tu piel, en tu pelo, hasta en tu energía y tu creatividad, ¿no? Y tu forma de andar y tus ganas de hacer las cosas. A lo que voy es cuando decimos hay que comer tal y cual cosa, la vida solita nos va llevando. O sea, tú empiezas a comer cosas más naturales y tu cuerpo te dice, ¿por qué no hacemos un poco de ejercicio? Y empiezas a beber agua y tu cuerpo te dice, ¿por qué no comemos más natural, no? O sea, te va llevando. Pero bueno, y vamos a, si no puedes comerlo, los antioxidantes. Sería llevar una dieta muy simple, rica en verduras, rica en moras, rica en nueces, rica en semillas, en especias. Ahorita estábamos platicando de la cantidad y preguntaron, por ejemplo, el jengibre. Sí, el jengibre es un súper antioxidante. No nada más eso, sino que aumenta las defensas del cuerpo, cuida el tracto digestivo. El orégano también, le estaba diciendo que tiene ahí más o menos 200 mil en la escala de OROC. Entonces hay muchas especies, muchos alimentos, los cuales literal podemos vivir, ¿no? Y creo que es como un amor propio el realmente pensarlo y decir, ok, me voy a comer estas papitas. Si sé que me voy a sentir mal, me van a engordar, no me van a ayudar en nada. O aguanto la tentación por amor propio, por disciplina y como algo más sano, porque sé que me voy a sentir mejor. No nada más en el momento, sino en el futuro. Claro, totalmente de acuerdo. Porque parece que no tenemos la capacidad de ver a 20 años, 25 años. Y es muy común, ¿no? O sea, lo escuchas y lo escuchas con la gente y lo escuchas con los pacientes, que de repente caen en un hospital y dicen, es que esto es un robo. Este, sí, pero, o sea, tú ya sabías que si hacías esto y tenías esta conducta y fumabas, ibas a terminar en un hospital y pues es caro enfermarse, es muy caro. Cuando es bastante barato comer sano, ¿no? O sea, sobre todo en este país, que hay una cantidad de frutas, hay una cantidad de verduras, hay una cantidad de semillas, nueces, etcétera. Sí, es cuestión de querer. Es cuestión de querer y organizarse. Correcto. Entonces, básicamente podemos, uno, extraer los antioxidantes de la comida o los podemos tomar en suplementos. Ok, ¿cuáles? Podemos tomar, hay muchos, hay mucha cantidad de ellos, hay que tener un protocolo porque no te los vas a retacar todos, pero les menciono algunos, como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina B, el de minerales, el selenio, el zinc, funcionan muy bien como antioxidantes, resveratrol, coenzima Q10. Todos estos van a ser antioxidantes que podemos... ¿Eso se debe de tomar de día o de noche? De día. ¿Por qué? Porque tu proceso en el que vas a liberar radicales libres va a ser durante todo el día. Entonces, lo metes para que te vaya protegiendo. Ahora, tenemos uno, un antioxidante súper potente que es, digamos, el rey de los antioxidantes que se llama glutatión. Y el glutatión lo produce el cuerpo. Y creo que no hay muchos doctores que sepan de este, pues, de este antioxidante, pero lo tenemos y lo producimos porque, pues, cuando nos intoxicábamos, esta molécula nos ayuda a desintoxicarnos, nos ayuda a sacar metales pesados como plomo, nos ayuda a sacar metales pesados como mercurio en general. Entonces, esto lo estamos produciendo nosotros. Y los estudios se han dado cuenta que la gente que tiene poco glutatión tiende a enfermarse más. Tiene enfermedades crónicas, degenerativas mucho más, enfermedades inflamatorias, Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Problemas cardíacos, diabetes. Entonces, hay que tratar de elevar esta substancia. A ver, ¿esa no se puede conseguir y tomar? ¿Esa no se puede conseguir y tomar así directamente como glutatión? No podemos, pero sí sabemos de qué está hecho. Está formado por tres aminoácidos, cisteína, glicina y glutamato. No. Ahorita me acuerdo de la siguiente. Pero son tres aminoácidos y estos aminoácidos vienen en las proteínas animales. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una, es meternos proteína animal para poder sintetizarlo de ahí. Ahora, aparte de estos tres aminoácidos que conforman esta molécula que se llama glutatión, tiene azufre. Y el azufre es un elemento que es pegostioso y que huele mal, huele muy fuerte, ¿no? Huele a huevo podrido. A caño, ajá. Ajá, a huevo podrido. Entonces, hay ciertos alimentos que tienen alta cantidad de azufre y si nosotros le estamos metiendo azufre al cuerpo, va a ser mucho más sencillo que el cuerpo pueda sintetizar el glutatión, es decir, que pueda formar el glutatión. Muy interesante. El otro día compré una sal gris, era como una combinación de sal gris con sal negra y olía mucho a azufre. O sea, que seguramente tiene un gran contenido de azufre. Vamos a comprarla. Entonces, ¿qué va a ser el azufre? El azufre básicamente va a pegar todas estas moléculas, estas toxinas, estos metales pesados, los va a pegar y cuando vas al baño lo desechas por ahí. Entonces, hay que meter gran cantidad de azufre. ¿Y qué tiene azufre? ¿Qué huele fuerte? Como lo acabas de decir. El brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, el kale. Todas estas verduras nos van a ayudar a meter azufre para que nosotros podamos hacer este compuesto. ¡Órale! Y este compuesto, una, nos va a ayudar a evitar envejecer y dos, nos va a ayudar a no enfermarnos. O sea, nos va a proteger contra el cáncer, nos va a proteger contra diabetes, contra infartos, contra enfermedad coronaria, Alzheimer's. Han visto que los niños autistas mejoran muchísimo. Entonces, hay que tratar de meter estas substancias y las podemos meter a través de un licuado de proteínas o proteína de muy buena calidad y metiéndole alimentos con alta cantidad de azufre. Claro. Alexis, pues yo como veo las cosas, y no que se amaga, ¿verdad? Pero pues, a final de cuentas, esto es una realidad que se está empezando a vivir seriamente. Vamos a vivir más años de lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y probablemente nuestros padres. ¿Cómo vamos a vivir esos años? ¿No? O sea, los vamos a vivir en alegría, con energía, que nos podamos levantar solitos, ¿no? Que podamos ir a la tienda solitos, que podamos salir a jugar con los nietos. ¿O vamos a estar postrados en una cama o en un sillón? Es que parece ser que eso es la cultura. Por cierto, es glutamina el tercer aminoácido. Parece que esa es como la tendencia, ¿no? Nos ponemos a trabajar, llegamos a los 55, 60 años y como que ya termina nuestra vida ahí en ese momento y ya eres como un viejito y sales de la sociedad y ya estás olvidado. No, pues hay que estar activo siempre. Hay que estar activo. O si no nada más tener que ir a la tienda solito, sino poder hacer todo y absolutamente todo, ¿no? O sea, hay gente muy sana de 80 años, de 90 años. Obviamente no te vas a poner a correr 100 metros planos. Bueno, si quieres sí, pero la onda es envejecer bien. Pero a ver, yo no sé si a ti te ha pasado tener algún tipo de lesión, Alexis. Por ejemplo, Paco hace como un mes yo traía el dolor de la ciática. Yo traía el problema de la rodilla. Y entonces cuando estás así, te das cuenta de, ay, caray, es que necesito agarrar eso que está abajo del sillón y no me puedo tirar a agarrarlo. Y entonces ahí piensas, uy, y esto es ahorita, ¿qué va a pasar después si no me cuido? Sí. Y la verdad es que no te das cuenta hasta que de repente te lesionas, ¿no? Siempre que me lesiono es así. Pues el dolor duele, pero después dices, ¿y ahora qué? Ahora me voy a tener que recuperar dos semanas, tres semanas, haciéndole. Ahora imagínate que fuese crónico. Ahora, también algo que se nos está olvidando muchísimo es que todo lo que comemos en nuestro día a día está procesado, tiene más pesticidas, tiene un montón de cosas que si no ayudamos a nuestro cuerpo con suplementos, con probióticos, con cosas que puedan escudar, pues no vamos a tener una vejez saludable. Exacto. O sea, básicamente eso es lo que estábamos platicando. O sea, uno, tienes que tomar la decisión de dejarte de meter basura al cuerpo, porque es basura, no te va a ayudar para nada. O sea, te programaron el cerebro en cierto momento a través de comerciales, a través de revistas, de tus amigos, lo que sea, que eso sabe rico, pero en realidad no sabe rico, porque después de que lo dejas de comer, te invito a que lo hagas, dejas de comer un rato y luego lo comes y este sabor ni siquiera está bien. Entonces, paso número uno sería dejar las cosas que nos están intoxicando. Paso número dos sería meter cosas que nos ayuden a desintoxicarnos y que nos protejan y que nos nutran. Bueno, te seguimos en YouTube, ¿no? En YouTube, en Prohábito TV. Ahí hay dos programas de antioxidantes que subí donde se enlista todo y es mucho más claro y más específico. Y en mi Instagram también como Prohábito. Gracias, doctor Lodiyani. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí.